¡Suscríbete al canal! 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 La parte negativa, un poco, por ponerle uno a nivel de la trama Pues es que no llegó traducido al castellano, está en inglés Pero bueno, aún así, lo que os decía, ¿no? No es un juego que sea excesivamente largo, se calcula sobre unas 20 horas de juego Con lo que podemos sobrevivir perfectamente con la versión en inglés Si controlamos mínimamente el idioma A nivel de jugabilidad, nos presenta lo que os decía, ¿no? La primera es un escenario 3D, tonteaba un poquito con el 3D, 2D Pues son escenarios 3D los que podemos rotar y elegir diferentes tipos de vista Pero los sprites de movimiento, los personajes y otros ítems que hoy están en la pantalla Son en 2D, lo cual es una agilidad y un punto así intermedio que era excelente para la época ¿Cómo funcionan los combates? Pues es un rol por turnos en el que los personajes tienen unas habilidades básicas El tipo andar, atacar, etc. Y se nos marca el rango donde pueden alcanzar y actuar Cuando iniciamos la pantalla se nos dan unos objetivos Que son normalmente, por ejemplo, eliminar a todos los enemigos para ganar Y para perder, pues que muera Ash Entonces es bueno que una vez muera Ash, que es nuestro protagonista Pues la partida o el combate ese se ha acabado Durante los combates, como os decía, podemos elegir a la cámara como queramos Y también tiene como 3 perspectivas de distancia para ver la acción ¿Esto para qué lo hacen? Pues para que como son escenarios bastante grandes En los que puede haber diferentes enemigos, incluso escondidos Puedan jugar con esas cámaras para detectarlos Y irnos moviendo estratégicamente a donde creamos que es mejor Para controlar su ataque o acabar con ello Las batallas, pues como os he adelantado también Están llenas de sangre De hecho, salta bastante de una forma muy llamativa y muy sonora Y adereza, pues eso, una historia que aún así no se basa en la violencia Sino que está llena de giros, escenas animadas Y dramas que nos ponen realmente la piel de gallina en muchos puntos Al final todo se justifica en que liderando nuestro ejército de liberación Porque lo que queremos es llevar a la libertad a nuestro pueblo Y vamos batallando y batallando Consiguiendo más aliados, más recursos Y nos hace avanzar en la trama A nivel gráfico, como os he adelantado también Tiene ese modelado 3D muy suave Aderezado además con personajes y sprites en 2D Lo que nos deja poca carga poligonal Esa carga tan tosca, ¿no? Que Sony, bueno, Sony no Cualquiera de 32 bits nos tontea mucho al principio Sony más que Sega Tanteo igual el exceso al principio Y ha envejecido tan mal Aquí ha envejecido muy bien porque solo es el escenario El resto es un sprite 2D Que se mueven muy ágiles como siempre Y eso nos permite, pues eso, que el resto de elementos Que son móviles y demás sean muy vistosos Y con un trazo más dibujado, ¿no? Más pixelar como hasta ahora Estos gráficos súper llamativos y diferentes Están alizados con una música dinámica Muy, muy chula, muy encajada Para los momentos épicos Como os decía, nos hacen poner los pelos de punta Y nos convierten en auténticos corazones vándalos No vándalicos, ¿de acuerdo? Bueno, en resumen, ya sabéis Konami sabe cómo hacer las cosas Lo demostraron con los Suikoden Y aquí con Vandalherst de nuevo lo hacen Lo han demostrado siempre Pero los JRPGs especialmente Pues dieron su toque de gracia Vieron en una época en la que los JRPGs Pues estaban casi copados A nivel de monopolio por Square Y molaba porque le dieron un aire fresco A mí personalmente me gustó mucho este juego Los JRPGs es un juego que me cuesta Me resulta muchas veces tosco Con la cantidad de horas Aquí se quedan unas 20 horas Lo cual para mí fue bastante interesante Y además es una trama que está bien compensada Con los combates Son combates activos Quizás la estrategia también le da un poquito De un punto diferente Nos saca de los típicos El combate por turnos de los JRPGs Y además va muy aderezada Muy de hilo conductor de la trama La cual es simple Pero tiene todos los elementos básicos De una buena trama Tiene muertes inesperadas Tiene alianzas que luego se deshacen Etcétera Y eso nos hace ir por la historia Bastante enganchados Con lo cual las 20 horas de juego Se nos hacen relativamente cortas Y además Konami en la trama esta Le dio unos toques muy moralistas Que a un día de hoy Se podrían aplicar en la vida real No os voy a spoilear demasiado Pero ya veréis Mucha liberación Muchos valores personales Mucho camaraderismo O sea que está realmente chula Muy disfrutada Y bueno poco más Demostró Konami aquí Que en 1996 Que los JRPGs Podían combinar muy bien Con el rol táctico Salieron un poquito De los esquemas de Square Y a mí me enamoraron O sea que me robaron el corazón Nunca mejor dicho Voy a intentar darle en Twitch Yo creo que en 20 horas de juego Son relativamente asequibles Los invito a todos a seguirme también Y si os ha gustado un poquito el vídeo Y os gusta mi canal Suscribiros Y vamos creciendo la comunidad Cualquier comentario sobre Andalger Ponérmelo Y gracias por verme Como siempre familia Un saludo India India Bay Highland USA USSR Ama Kry Buenas Buenas ¡Gracias!